Padlet es una herramienta de creación de muros colaborativos que nos va a permitir colaborar en un muro creado como editores o como observadores, dependiendo de cómo esté configurado. Para eso tenemos que ir a la herramienta que es padlet.com, también tenemos la versión para iOS y para Android. Y tenemos que registrarnos. Si no estamos registrados, vincularemos nuestro correo con la contraseña o directamente lo haremos con un perfil de Google o Facebook. Si ya estamos registrados, damos a entrar y entraremos con nuestras credenciales, de tal forma que se cargará directamente el perfil y una vez que lo hayamos vinculado, ya tendremos la oportunidad de un escritorio para poder crear nuestros muros. Aquí veis los muros que ya están creados desde mi perfil, desde el tablero principal. ¿Cómo podemos crear un nuevo padlet? Pues nada, en la parte superior derecha tenemos un nuevo padlet en el que se crea directamente uno y le puedo configurar. Las opciones de configuración son bien sencillas. Lo primero que nos pide es que pongamos un título. En este caso, eslogan sobre la educación. Y voy a pedirles que escriban un eslogan sobre la educación del siglo XXI. Después de haber puesto título y descripción, que veis que rápidamente se pone en su correspondiente apartado, puedo decir si los pines o si las notas que se van a colocar sobre este muro colaborativo van a ser libres, van a ser secuenciadas o van a ser rejilla. Yo recomiendo rejilla porque esto no va a permitir que cuando creemos un nuevo pin, este se ponga de forma ordenada. Mirad, esta es una prueba y esta es una prueba. Yo no he guardado la configuración y se ha obtenido de forma libre. Si vamos a la configuración que estábamos haciendo, está de forma libre, pero si lo hacemos en rejilla se van a ordenar y en secuenciadas se van a poner uno del otro pero perderemos espacio. Por lo tanto yo recomiendo rejilla. Antes no había dado a guardar, por eso no se había guardado y se había quedado en formato predeterminado que es un formato libre. Mira, a mi no me gusta porque si alguien escribe encima de otro, pues se le va, bueno perdón, tengo que lo guardar, si alguien escribe encima de otro le puede tapar el pin anterior. Si a mi yo escribo aquí la prueba 3, puedo taparlo y entonces no me gusta esta forma. Significa que vamos a la opción de configuración y hacemos rejilla. Luego nos pide el tapiz, el fondo que podemos optar por todos los que tenemos o incluso subir imágenes propias. Agregar tu propia imagen que podríamos hacerlo. Luego nos va a pedir el avatar que tenemos aquí en la parte superior sobre los que podemos elegir, sobre los que ya tenemos o agregar nuestro propio avatar. Después de hacer esto, dice que si las personas que escriben en él aparezca la atribución, estamos en formato anónimo y no aparece nada. Ahora ya estaría en formato en el que nos va a decir quien ha escrito cada pin y si esa persona no se ha registrado para escribirlo, pues pondría que es anónimo. Y esto significa que puedo hacer comentarios a los comentarios, a las notas, es decir, si activo los comentarios, yo podría hacer un comentario sobre una nota que ha puesto otra persona. Me parece interesante las dos opciones. Y luego nada, aquí abajo en la parte de dirección, predeterminadamente dice paz.com, el nombre de usuario que tiene y alfanumérico nos pone un nombre del tablero. Si alguien quisiera compartir ese tablero tendría que dar esta dirección. Si lo quiere personalizar, pues yo pongo eslogan educación. Y entonces al dar a guardar, esto cambiaría, ya se llamaría, la dirección sería esta que es más personalizada y ya lo tendríamos guardado. Podemos cerrar y después de haber hecho esta configuración, podemos terminar de hacer las configuraciones del Padlet, que son las de compartir. En compartir, ¿qué puedo hacer? Por decir, si este Padlet es privado con contraseña secreto o público, secreto es que no existe, las personas que tengan esta dirección la pueden escribir. Y si es público, además de las personas que lo conozcan, las personas que lleguen a mi usuario podrían ver los Padlets que yo tengo públicos. En este caso también existe, pero no lo verían en ese tablero público que pueden visitar cuando visiten mi perfil. Aquí dice que si la persona puede solo leer, de tal forma que sería un Padlet en el que yo pondría noticias, pero la gente que acceda a él solo podría leerlas, no podría escribirlas. Aquí diríamos que pueden escribir, cualquier persona que llegue a él hace un doble clic y ya puede escribir. Y seguimos en la acción compartir. Aquí dice que se puede moderar, es decir, que cualquier persona puede escribir, pero para que sea pública, el propietario o dueño tiene que hacer que sea público. Es una opción bastante interesante. Y luego, nada, aquí seguimos trabajando. Voy a optar por esta. Y nada, aquí nos indica si se permite que cualquier persona use una copia de este Padlet. Cualquier persona que llegue a él podría optar por hacer una copia. ¿Vale? Y por último, la moderación se necesita aprobación del administrador o moderador antes de subir una publicación. Esto es lo que habíamos comentado, ¿no? Que antes de que lo publique una persona, antes de que aparezca publicado, tendría que ser moderado. Podríamos dar las opciones de guardado. Y ya cuando lo tengo aquí en compartir, puedo compartir este enlace con la URL, que es la misma de aquí. Podríamos insertarlo en un blog o en un site copiando el código embed, que es este de aquí, que queda perfectamente ajustado. Podríamos compartirlo en redes sociales o incluso por su código QR, es decir, que este código, cuando una persona acceda, lea este código, accederá al Padlet y ya podrá escribir. Todo el resultado de todo lo que se pone se puede guardar en imagen, en PDF, en base de datos CSV, en Excel o imprimir. Es una herramienta bastante potente que nos va a permitir generar muchas ideas y colaborar entre sí. Pues nada, como última aclaración, deciros que cuando nos ponemos encima de una nota, esta nota lo que permite es que la editemos, de tal forma que pueda poner después del título un texto, el texto que te quiera, incluso le pueda acompañar de una URL. Si le pongo la URL de un recurso, directamente me lo hará una previsualización y clicando en la imagen ya acceda a ello. De tal forma que si yo, por ejemplo, voy a la web de mi clase y hago un pegar, en esta URL va a hacer un previsualizado y va a aparecer aquí abajo. Como ejemplo, le puedo haber puesto una imagen, puedo haber puesto, porque puedo subirla, puedo poner cualquier recurso que va a hacer esa previsualización. Después de que hace la previsualización, yo le puedo dar al OK porque la va a hacer ahora, va a seguir haciéndola aquí. Sepáis que también está la papelera para eliminarlo y este botoncito de los tres puntitos que nos va a permitir editarlo, eliminarlo, transferirlo a otro tablero, hacer una copia de la nota o ampliarlo de tal forma que nos dará una URL personalizada. Es decir, que esta nota tiene esta dirección que es la del tablero y esta, además, es la dirección personalizada de esta anotación que es la mía. Bueno, pues nada, esperando que termine esa previsualización, veis que acaba de hacer, pues terminamos un poquito la explicación. Y si os dais cuenta, aquí no he terminado de guardarlo porque cuando yo he puesto la descripción y el título no lo hago a guardar. Pues nada, sería eslogan, educación y cuando vais a guardar, no hay ningún problema, que quede almacenado.